Amigos, vamos ahorita a pasar al restaurante La Perlita, donde ya nos está esperando María Mercedes. Y vamos a ver qué tiene en la carta, o sea, qué tiene para comer, qué nos va a decir. Hola María, ¿cómo es? Estamos viendo aquí tu restaurante bar, está padrísimo. Las mesas, aquí está digamos que la carta, una cervecita, 20 pesos, no está mal. Tarro que es, michelado, 10 pesos, ah, nada más el tarro. Cantarito de un litro 80 y helado de mezcal 25 pesos. Vamos a probar este helado, miren, aquí me ponemos. 200, mesitas. Y pues aquí vamos ya con nuestra, María Mercedes. Hola María, otra vez aquí. Hola. ¿Qué nos puedes ofrecer? Me ofrecio mi mezcal. Ah, miren aquí, eh. Me ofrecio mi mezcal. Bien tradicional, bien bonito el traje y el mezcal junto a los magueyes. Es mi traje típico de Santa María Zollardo. Ah, o sea, tiene un traje, digamos, de aquí propio, pues. Sí, así es. Ok. Qué padre está. Aquí está la carta, amigos. Restaurant Bar La Perlita. Censina, obviamente, es el pasajo, ¿no? Sí. Pasajo. Wow. Perlita, Perlita, digo, María, ¿por qué no los invitas a que vengan aquí a tu restaurante? Claro, los invito a que vengan aquí a mi restaurante. Es un restaurante muy tranquilo. Estamos en medio de los cerros. Absolutamente no hay nada. Vean el techo, sí. Este, nuestro techo es de palma. Típica de aquí, ¿no? Es única de Puebla, de Soyatla. Todo está personal. Ok. Me imagino que como es Soyatla, lugar de las palmas, me imagino que tienen algo que hagan con palma, ¿no? Claro. Aparte del techo. Hacemos tortilleros hechos de palma. Wow. Para que no se te enfríe tan rápido la tortilla, lo metes aquí en esta canastita. También hacemos flores de palma, que ahorita no las tengo. Este, petate, donde antes dormían aquí en los petate. ¿Puedo traer uno? Claro, claro. Les voy a presentar el petate, que es para hacer el delicioso. Aguante. Miren amigos, este es un petate. Y esto también tiene su historia. No sé si sepan o hayan oído de que ese güey se petateó. Hace muchísimos años no había que enterrar a las personas o para cajas de muerto. Entonces, lo que hacían es envolverlos en petate y de ahí se queda la presión. Ese güey ya se petateó. ¿O me equivoco, María? Sí. ¿Es correcto? Sí, sí. Porque así lo se enrolla más. Ajá, como taco al hoyo. Como barbacoa. Entonces, es por eso que la gente dice, ese güey ya se petateó. Y también sirve para el delicioso, para descansar, digamos, de acordar, se trabaja y todo esto. Aquí vemos esta cosita que usaban también antes. Es el guaje. Eso servía como para ir a las jornadas, a la pizca, lo que sea. Y allá van de tomar su agua o lo que sea, ¿verdad, María? Sí, para que no se caliente. Ajá. Lo mantiene frío. Perfecto. Es como termo. También lo usamos como para tu mezcalito. Perfecto. Este lo usamos para tu mezcalito. Ok. Enséñanos tu producto, por favor, Mari. Este es el mezcal Las Perlas de Puebla. Es espadín. Es de un destilado y tiene 45 grados de alcohol. Este es el más fuertecito. Creo que le están sirviendo a mi camarógrafo, qué bueno. O sea, ¿se suponen que hay que tomarlo? Sí. Si gusta, usan de gusano. Ah, ahora el de gusano de maguey, me imagino, ¿no? Sí, así es. Ok. ¿Es de árbol? El chile, sí. ¿Verdad? Yo como picante, pero pica mucho. ¿Qué vas a hacer ahí, Mari? El mezcal tradicionalmente se toma con naranja y el sal de gusano. Ok. No sabía yo eso bien. Sí. Huele fuertísimo. Te voy a acabar con una araña fumigada. No, por culpa de Mari. Ese es el chiste para que vengan a dar. Pero invítalo, Mari. Dile qué más haces guisas, todo, lo que está en la carta. Hago cantaritos de mezcal, que es lo más típico, con su escuel, su limoncito, su naranja. Ay, Dios. ¿Cómo micheladas, no parecido? Ándale. Ok, ok, o sea, así viene ya michelada al vaso, ¿no? Sí. Por lo que vi ahí. Así es. Ok. ¿Otra pregunta, Mari? No, ya ninguna pregunta. Este... No, pues los invito a que vengan a conocer. Si están muy estresados, vénganse al restaurant bar, la perlita, perdón, para que disfruten la comida, bebida. Tenemos cerveza, mezcal, helado de mezcal, hielo de mezcal. Más al ratito les traigo la... para que lo prueben. Porque si no, aquí se descangela. Sí, sí, sí. Con el calor. Ok. Pues bueno, amigos, ya están invitados. Los va a atender personalmente María Mercedes. Para servirles. Y adiós. Entonces, este, pues, bienvenidos. Yo creo que decimos salud tú y yo. Salud. Porque no voy a, este, a matar yo solito. A mí me sirvió el doble. Salud, Mari. A su madre. Bueno, amigos, este, nos vemos. Salud. Salud.